pilares básicos que crees que deben funcionar o que debe tener la gente clara a la hora de escribir en LinkedIn. No, tampoco se trata de eso. O sea, tú tienes que escribir sobre algunos temas genéricos y del mundo laboral, que son temas generales, que simplemente es para captar audiencia y ganar visibilidad y luego tener tu tema también claro sobre lo cual al final es a lo que te dedicas o lo que quieres promocionar a través de LinkedIn. O sea, LinkedIn lo piensas no es un fin, es un medio. Entonces, es un medio para luego tú tener negocios asociados a eso o para captar clientes para tu empresa o para, no sé, lograr conseguir empleados o socios o inversores o lo que sea. Entonces, sí que hay que escoger un tema. Yo, por ejemplo, empecé en su momento a escribir sobre desarrollo personal y liderazgo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba haciendo consultorías relacionadas con eso y era lo que me interesaba. ¿Qué pasa? Que luego, a medida que también fue creciendo el interés más en marca personal y en LinkedIn, pues dije, bueno, mejor escribo sobre marca personal, pero también desarrollo personal. ¿Por qué yo escogí esto? Porque yo personalmente no me veo escribiendo todos los días solo sobre LinkedIn y solo sobre marca personal porque me parece supremamente aburrido. Y al final, mi filosofía también es hacer cosas y hacer negocios que se adapten a nuestra vida en vez de adaptarnos nosotros a ella. Entonces, a mí hablar, por ejemplo, sobre crecimiento, sobre mentalidad, sobre propósito, es algo que genuinamente me da muchísima ilusión, o sea, me recarga de energía. Hablar de marca personal también, porque al final para mí también forma parte del desarrollo personal. Sin embargo, yo no creo que yo pudiera escribir absolutamente todos los días, como lo hago a día de hoy, sobre únicamente ese tema. Y al final, eso a mí también me ayuda mucho porque todo mi perfil lo tengo optimizado en relación a mis servicios de marca personal. Sin embargo, mis publicaciones, sí, hay bastantes de marca personal, pero también hay muchas de otros temas, algunos también un poco más genéricos, y entonces eso también me ayuda a captar visibilidad adicional. Claro. No, no, sí, está muy bien porque hablas de todo y, además, tú, yo te considero como que eres la banderada del teletrabajo. Sí. O sea, es que si hay una cosa que yo pelearía a muerte, es eso. Ojo, yo realmente lo que sobre todo peleo es que la gente tenga la libertad de elegir. O sea, si genuinamente te gusta más trabajar desde la oficina, me parece genial y lo respeto absolutamente. O sea, para mí es más un tema de dejarle a la gente la libertad de escoger y dejarles la flexibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente estamos en 2023. O sea, ya creo que es suficiente como tratar de tener el control de la gente, ver las horas, ver a ver lo que están haciendo. O sea, creo que hay que entender que hay vida más allá del trabajo. Y fíjate, me parece curioso porque a raíz del COVID empezó el teletrabajo y yo creo que era una cosa que se iba a quedar y fue quitarse el COVID ya, que ya me encanta porque el COVID es ya como si fuera hace 10 años. Y la gente empezó otra vez, además las grandes, yo qué sé, Tesla, Twitter, tal. No, no. Todos para la oficina, voy diciendo. Pero, ¿de qué sentido, Tim? A mí lo que más risa me dio es, por ejemplo, Zoom. Que Zoom dijo que iban a volver todos los empleados a la oficina porque eso no funcionaba. Y yo, hostia, ¿vendes servicios de videoconferencia? O sea, no tienes a alguien que te pueda asesorar en estos temas para que no metas la pasta. Y, a ver, sí, no sé. Hay empresas que han decidido volver. Yo no sé exactamente cuáles son los motivos. Pero, en todo caso, yo, a día de hoy, no trabajaría para una empresa que me exigiera estar todos los días en la oficina. Sí que creo, de todas formas, que dentro de los modelos de trabajo remoto, ayuda mucho, por ejemplo, una vez al trimestre, hacer un encuentro o hacer una reunión de resultados donde la gente también pueda compartir en el mismo espacio con sus compañeros. Pero, ante todo, yo creo que hay muchas más ventajas dándole a la gente la capacidad de escoger. No, sí, me parece genial el mensaje este que da, de que la gente pueda escoger, porque, es verdad, a mí, como a mí me encanta el teletrabajo, a mi pareja le encanta ir a la oficina. Porque es que no, no tiene, o sea, aparte ya no es productiva en casa y fuera así, y que, bueno, que su trabajo es conectar personas y hablar con personas, cara a cara. Pero, aún así, el trabajo le gusta muchísimo más y a mí al revés. Yo, como si no salgo de las cuatro paredes, o sea, me da un poco igual porque no entiendo a las empresas que buscan copywriters que escriban email marketing y quieres que vaya a la oficina. ¿Para qué? A ver, es que luego algo que a mí me parece súper gracioso es ir a la oficina a tener reuniones online, que ya es como, ostras, lo más absurdo de ir para luego igual estar conectado y estar cada uno en su ordenador metido en sus reuniones virtuales. Eso, eso, eso es horrible. Pero bueno, entonces, el LinkedIn, dime, cuéntanos a que nos escuchen, yo ya lo sé, pero ¿cuál fue el momento que de repente llegó un post y dijiste, ostras, la que he liado? A ver, he tenido varios momentos de esos. El primero fue hace mucho tiempo, en 2021, cuando yo ni siquiera me había cruzado con el vídeo de Justin Welch, yo ni siquiera estaba creando contenido. Pero un día, bueno, se murió mi perro y durante todo el COVID había estado teletrabajando con él. Entonces, yo me sentaba a trabajar y él se sentaba a mi lado y era mi compañero de oficina. Entonces, cuando falleció, yo dije, ostras, quiero hacer una publicación porque quiero como de recordatorio, diciendo que estoy muy agradecida justamente del trabajo remoto porque me dio la posibilidad de cuidarlo cuando ya estaba viejo.